¡Fracaso! Ese fue el resultado de Fútbol Red en la apuesta. Quédate y haz la apuesta con nosotros. Pero el campeón del fútbol colombiano está en el Grupo A. El primer opcionado es Millonarios. Definitivamente en Fútbol Red no nos equivocamos en elegir al Grupo A. Millonarios lleva dos partidos ganados. Millonarios está de primeras. En los tres partidos de estos cuadrangulares ha anotado mínimo un gol. Y seguro con dos partidos de local van a caminar su clasificación a la fin. Bueno, ¿y qué pasó con su gran líder? Ahora les toca jugársela con Pasto, que era su tercera opción. Está bien, pero seguimos creyendo que el campeón está en el cuadrangulara. Y vamos Pasto, carajo. No me puedes decir que Pasto va a ser el campeón de este torneo. Cuando iniciando el semestre eran un equipo nuevo. Ahora son inexpertos para jugar una final. Pasto no va a ser campeón. Bueno, pero ¿qué me dicen ustedes? Luis Díaz era la gran figura para estos cuadrangulares y para obviamente el título de la liga. Ahora ya no va a estar el Guajiro, el gran referente del equipo en estas fases finales. Bueno, sí, sí, sí. Luis Díaz se fue para la selección, pero porque es un crack. Pero en su lugar se va a quedar Fabián Zambuesa, que ya este año ha anotado tres tantos. Además, Junior tiene casi toda la nómina campeona del 2018. ¿Ustedes qué tienen? ¿El Deportivo Pasto qué tiene? Si hay que hablar de figuras, yo te tengo a Neto Volpi, Camilo Ayala, John Cardona y hasta Mariano Vázquez, que está teniendo su mejor temporada desde que está en el fútbol colombiano. Pero además de este gran juego colectivo, hay una gran cabeza. El antioqueño ha demostrado por qué es uno de los mejores técnicos de este campeonato y seguramente también lo va a ratificar en este final de temporada. Ah, no, es que si vamos a hablar de técnicos, entonces hablemos de Julio Avelino Comezaña. Es un técnico que sabe qué es ser campeón. Ya ha ganado títulos, lo hizo en tres ocasiones con Junior. Por eso, el 2019 va a ser campeón. Bueno. Dejémonos de verso y hablemos de lo realmente importante. La final. En Fútbol Red estamos seguros de que Pasto va a ser el gran campeón de la liga. A lo largo del semestre se hizo un gran diferente a los grandes y en esta etapa final del campeonato, cuando más se necesitó, demostró la jerarquía que debe tener el gran campeón del fútbol colombiano. En cambio, en WinSports sabemos que Junior se va a llevar el título. Es que no ha perdido ningún partido en los cuadrangulares. Esa es la jerarquía de un campeón. Pero yo realmente tengo un dato que es de un campeón. En todo el semestre, a Pasto le han anotado solamente 10 goles en condición de visitante. Eso es un equipo que tiene experiencia y sabe jugar fuera de su casa sin importar a dónde vaya. ¿Dato campeón? Pero por favor, esto sí es un verdadero dato de un campeón. Junior hace 11 fechas, no pierde en condición de local ante Pasto. Y la verdad, no creo que esa buena racha vaya a terminar. Junior vs Pasto. ¿Cómo crees que va a quedar este primer duelo de la gran final de la Liga? Escríbenos aquí tu resultado y juega con nosotros la apuesta.